Para el día de mañana se está corriendo la información de que ya, definitivamente, ya hay inicio de los talleres productivos que va a ejecutar la Municipalidad Provincial de Guaral. Sí, exactamente. Mañana estamos aperturando el inicio del año de los talleres productivos, mañana, martes 3 de abril, estamos iniciando con cinco talleres que son el tema de manualidades, repostería, tejidos, cosmetología, ¿no? Y estamos iniciando con un promedio de 450 inscritos. ¿Esto es completamente gratuito? Completamente gratuito, no hay ni inscripciones ni mensualidades. ¿Cuánto tiempo va a durar? Son nueve meses de capacitaciones, ¿no? ¿Este es diario, interdiario? ¿Cómo va a ser? Es diario, tenemos horarios de lunes a viernes en la mañana de 9 a 12 y en las tardes de 2 a 6, ¿Se tiene una meta de cuántas personas van a estar a otros talleres? ¿Se tiene una meta ya establecida? ¿Por turno, me habla, o en total, en todos los talleres? ¿En totalidad? Somos 450 inscritos ahorita. Son 450 personas que van a recibir estos talleres, ¿no? Me parece que ha rebasado la expectativa, ¿no? Sí, bastante. Justamente por eso estamos pensando abrir algunos cupos más y de repente algunos horarios más, ¿no? Por la acogida que ha tenido, ¿no? Ahora, de los profesores quienes van a editar a estos talleres, coméntenos un poco. Claro, tenemos, todas son profesoras. La de ecometología, la de manualidades, todas son reconocidas y que ya vienen a varios años trabajando con nosotros, ¿no? ¿A partir de qué hora se da inicio? ¿Mañana? Mañana, si mañana nos acompaña nuestra alcaldesa provincial, la señora Ana Aurora Kobayashi, nos acompaña a las 4 de la tarde, estamos aperturando los talleres en el mercado Mora Parro. Ajá, muy bien. ¿Hay personas inscritas, llámese adultos, mayores? Sí, tenemos adultos mayores, jóvenes, este, de toda clase de personas tenemos inscritos. Como es gratuito, por eso que el tema también lo hemos promocionado de esa forma y ha tenido bastante acogida. Por eso estamos viendo la forma también de abrir algunos cupos más, ¿no? Para personas que se han quedado, digamos, sin inscripciones. Ahora, el cierre de este taller que va a ser en medio de diciembre, es lo más probable, ¿van a contar con una constancia? Vamos a brindar certificados, vamos a brindar certificados que le vamos a dar a todos los que han participado en estos nueve meses, ¿no? En los talleres. ¿Se van a brindar un empleo? Exactamente, más que nada, incluirlos dentro del mercado laboral, ¿no? Que es el objetivo primordial de todos esos talleres, ¿no? Que puedan hacer sus microempresas, se pueden asociar entre ellas y formar alguna empresa, ¿no? Entre ellas.